Momento de abandonar la casa, por favor. Chau, mamá. Pero en el rigor y... Hay que entrar en el caso ahí. Vamos a ir. Tranquil, tranquil. ¿Y mis cosas, brother? Nos vamos a ocupar de eso, no te preocupes. Bueno. Chau, Tini. Chau, Tini. Chau, Tini. Es como un bala de cip, tipo, no se jode. Tranquil, Pedro. Tranquil, Pedro. Tranquil. No, 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 no. No, 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 no. Tranquil. Tranquil. Tranquil, tranquilo. Entonces es posible que entren tres personas. Tranquil. Ahora entro a tres. Ahora entro a tres. Suelto. No lo puedo creer. Eso no es el cuello, no es el cuello. Sí, basta. No te mates porque es culpa y es cosa que pasa. ¿Cómo va, papá? No está, boludo. Son cosas que pasan. Así es el juego. No te eches la culpa de nada. No te das la cabeza con nada. Es muy difícil, es muy difícil. Pero así es, boludo. Yo mamá que nadie la cuidaste. ¿Vos mamá que nadie la cuidaste, boludo? ¿Vos mamá que nadie la cuidaste? ¿No te ha querido un cigarrillo, papilo? ¿Quiere un cigarrillo? No, no te he querido un cigarrillo, papilo. Tenía que estoy tranquilo. No creer, hermano, como me ha pasado esto. Sí, boludo. Tenía que me estoy tranquilo, tranquilo. No, boludo. No te eches la culpa de nada, porque no tenés culpa de nada. Al contrario. Vos fuiste el mal que le dijiste que no hable de eso, ni nada de eso, papilo. Tranquil, tranquilo, tranquilo. No, me voy a la bosta. No, me voy a la bosta, boludo. Tranquil, hermanito, tranquilo. No, no, no. ¿Cómo vas? No sabriste, boludo. Me voy a la bosta, boludo. Toma, Marci. Acá tenés la boca. Marci, escuchá. Lo que menos quiere ella es que vos te vayá. Atreves. Sí, de verdad. Cata, tranquilo. No me puede pasar esto, Julio. Dios, pase mi cumpleaños. La concha de mi hermano. Bueno, en la espera un poco, la concha de su madre. Esta es la situación. Maxi en el cuarto con los chicos, súper quebrado. No lo esperaban. Ahí Tiago le dice, vos no te hagas mal, porque vos le dijiste ella que frenara con todo eso. No sabemos por qué lo hizo Juliana. Se fue por una cuestión de estrategia, o porque se le escapó, como ella decía. Lo que sí es cierto es que se le advirtió una, dos, tres, cuatro, cinco veces y ella siguió. Y este jugador tiene reglas. Y las reglas, ustedes presten mucha atención. Los que estén por entrar ahí. Porque ya vieron las medidas que se van tomando. Y a medida que van pasando las semanas, esto se pone cada vez más estricto y más complicado también. Último segundo para seguir votando. A ver quién ingresa hoy en esta noche difícil. En la casa. Sí, hoy ingresan. Mirá, a ver. Esta es la placa. Viaje Aixa, 9.009. Será Tomás, Martina Mora, Juan, Lucila, María, Agustino, Daniela. ¿Qué hacha, 9.009? ¿Quién es el código QR? A ver, llamamos a la escribana. ¿Ya metemos a alguien en la casa? ¿Les parece bien? A ver, llamamos a la escribana. Escribana, por favor. Vamos. Vamos.